Es una empresa familiar que nace hace 44 años de la exigencia del mercado y desde su inicio se dedicó al manejo del tema de comercio exterior, tanto en exportaciones como en importaciones. Nos hemos caracterizado por nuestra experiencia, compromiso y responsabilidad con calidad y servicio a un mínimo costo. Para esta labor, contamos con la autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales bajo el Código 0377, cumpliendo con un capital mínimo exigido por la aduana y respaldado a través de una póliza de seguros a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Aduanera Antioqueña Limitada brinda a los usuarios de comercio exterior asesoría profesional en los procesos de aduanamiento en importaciones y nuestra gestión puede incluir la Coordinación de Transporte Internacional y todos los trámites aduaneros. Contamos con la infraestructura necesaria para atender oportunamente los requerimientos de nuestros clientes, prestándoles un excelente servicio y respaldo en cada una de las negociaciones que se realicen.